Muy buen día, soy el Dr. David Garita. Recuerda que tu salud está en tus manos. La intención de estos videos es de informarte de los diferentes padecimientos, síntomas, soluciones y tratamientos que existen en la actualidad. Si me estás viendo desde Facebook o cualquier otra red social, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa la campanita para que te esté recordando de mis dos videos que subo por semana. Aquí en comentarios, deja tus preguntas utilizando el hashtag PreguntaDrDavidGarita y estaré respondiendo en un video. En pantalla aparecen mis redes sociales. Recuerda darnos like y compartir nuestros videos. Ahora sí, empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día y el día de hoy vamos a hablar sobre hipotiroidismo o problemas de tiroides desde un punto de vista subclínico. Cuando estamos hablando la palabra subclínico significa que no estás diagnosticado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estoy diagnosticado? ¿Por qué se le ha escapado al doctor? ¿Por qué no estás cumpliendo con un cierto criterio en cuanto a los laboratorios? Pero si tú presentas lo que es confusión o nubosidad mental, sientes algo de moderada o leve depresión, traes algo de resequedad en la piel, traes problemas gastrointestinales, las manos las sientes pegajosas, se te cae el cabello más allá de lo normal. Es muy probable que tengas esta condición. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer es evitar todos los productos de soya, gluten, lácteos, todos los productos procesados por la mano del hombre. Y lo que tienes que empezar a hacer es empezar a balancear la tiroides. Para esto te voy a dar unas recomendaciones alimenticias. Vamos a empezar por los requerimientos de alimentos. Número uno es la proteína. La proteína es sumamente importante y aquí la que yo más recomiendo es la del caldo de hueso orgánico. ¿Y esta por qué? Porque trae una gran cantidad de aminoácidos y es bien conocido que cuando traes algún problema de tiroides estás siendo faltante de principalmente tres aminoácidos. Lo que es la prolina, lo que es la glicina y la que es la glutamina. ¿Ok? Y estos aminoácidos son esenciales para lo que es la tiroides. Número dos, se te recomienda también lo que es el salmón salvaje o el salmón que no es de granja. Ese es sumamente también buenísimo para lo que es desde el punto de vista nutricional. Otras es las algas marinas. En otros nombres son el kelp también, la espirulina, la chlorela y esto principalmente porque tienen un gran contenido de lo que es el yodo y sabemos que cuando traes algún problema de hipotiroidismo requieres el yodo. Ahora hay que tener mucho cuidado aquí porque hay de un producto, hay una gran diferencia de un producto a otro producto. Entonces procuren que siempre todo sea orgánico. El que sea orgánico significa que no está manipulado genéticamente, más si dice non-GMO o no está GMO, ¿verdad? Organismo genéticamente modificado y si dice orgánico pues también implica que no hay pesticidas, que no hay antibióticos y que bueno está libre de químicos de una manera natural. Otro de los nutrientes que son sumamente importantes que voy a mencionar el día de hoy son lo que son las vitaminas B. En este caso es sumamente importante para la tiroides lo que es la B1, la B12 y el ácido fólico. También como había mencionado anteriormente el yodo, el selenio y la vitamina D3 y la mejor manera de poder adquirir la vitamina D3 es de la luz solar. Entonces hoy por hoy mucha gente se la pasa encerrado, se pone bloqueadores solares, sobre todo usa lo que son lentes cuando anda en la calle y aunque ustedes no lo crean, los estudios de investigación más reciente nos dicen que es sumamente importante adquirir esta vitamina D hasta por los ojos. Después pasamos a lo que son las hierbas adaptogénicas. Cuando estamos hablando de las hierbas adaptogénicas son todas esas hierbas que tienen la facultad de podernos contribuir a, vamos a decir, tolerar de una manera más eficiente a todos esos estresores y los estresores pueden ser físicos, químicos o emocionales. Hay una hierba que es de la India que se le llama el ashwagandha. Este es un alto antioxidante y ayuda mucho a estabilizar lo que es la tiroides. Otro es el jengibre, otra es la albahaca, otra es la rodiola rosea, ok. Bueno, ya voy a pasar a lo que son los berries, lo que vienen siendo ciertos alimentos que deben de estar siempre contemplándose y las berries, o sea, lo que son las cerezas, las moras oscuras o las moras azules y lo que es la granada, sumamente importantes en este caso por su capacidad de antioxidantes que nos ayudan a nivelar lo que es la función de la tiroides. Y la otra viene siendo una fruta que se llama shishandra, que esta en particular tiene cinco sabores diferentes. Wow, sumamente importante todo esto para balancear tu tiroides. Por otro lado, tenemos que hablar también sobre las hierbas desintoxicantes y aquí nos dicen que entre más amargas es mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo amargo ayuda a desintoxicar principalmente lo que es el hígado y cuando estamos hablando del hígado, el cardamono mariano, el cardomariano, perdóname, es el que más te ayuda a desintoxicar todos tus problemas gastrointestinales y de hígado. ¿Y por qué estamos mencionando a lo que es problemas gastrointestinales? Sucede que los estudios más recientes nos dicen que el 75% de los pacientes que tienen algún problema con la tiroides tienen o padecen de problemas gastrointestinales y no típicamente es que hay si yo no tengo gastritis, yo no tengo colitis, yo no. No, no estás absorbiendo adecuadamente los nutrientes porque recuerda que siempre que tienes algún estrés físico, algún estrés químico, algún estrés emocional, se activa lo que es el simpático y la digestión, la utilización adecuada y la eliminación adecuada de todos los nutrientes la hace el parasimpático y ese se encuentra en stand-by cuando tú tienes o presentas algún problema de tiroides. Es sumamente importante también mencionar que hay ciertos metales pesados principalmente que se pueden contener en los utensilios para tu cocina o cuando tomas el café y ahí estás hablando de lo que es el plomo, el cadmio, el aluminio, el mercurio o el arsénico. No única y exclusivamente en esos productos pero es muy típico que se encuentran. Entonces hay que comenzar a revisar todos estos productos y ver o comenzar a hacer nuestra investigación por medio del internet y ver qué productos en mi casa o qué productos de mi diario pueden contener estos productos que pueden estar contribuyendo. Ahí están desde los maquillajes o están desde los productos de aseo personal también. Y estas hierbas que nos ayudan a desintoxicar pues puede ser desde el diente de león, puede ser el cilantro y puede ser el perejil también y por qué no la cúrcuma. Sumamente importante la cúrcuma. Esta cúrcuma tiene muchas propiedades, hasta anticancerígenes también. Y cuando me preguntan, oye y los aceites esenciales me ayudan. Sí, definitivamente. Estos te ayudan a balancear lo que es la tiroides y principalmente viene siendo lo que es la lavanda, el frankincense, los aceites de cítricos, la menta y la manzanilla. Estos hasta, aparte de aplicártelos, también los puedes consumir siempre y cuando sean orgánicos y sean de grado nutricional. Después hay unos hongos medicinales y estos hongos medicinales, el principal viene siendo el reishi, el cordyceps y la zeta de melena se dice, que en inglés viene siendo el lion's mane, mushroom. Esto los puedes conseguir desde complementos alimenticios y si eres de alguna otra parte de fuera de México, entonces en Estados Unidos o Canadá los puedes conseguir de una manera más fácil. No me puede faltar de mencionar la comida probiótica. Esta te va a ayudar a aumentar tu digestión y absorción nutricional. Como mencioné anteriormente, el 75% de los pacientes que tienen problemas de tiroides presentan problemas gastrointestinales y es sumamente importante conseguirlos a partir de las comidas fermentadas, que pueden ser de la que se conoce como el kimchi, la que se conoce como el miso, la que se conoce como el sauerkraut y todos esos otros más que existen por ahí. Y por último debo de mencionar que tu dieta debe predominar lo que son las grasas saturadas orgánicas buenas, que estas pueden ser desde el coco, el aceite de oliva, las aceitunas, el salmón salvaje, el caldo de hueso, las algas marinas, el coco en sus diferentes presentaciones, las nueces, solamente hay que tener un poco de cuidado con lo que son los cacahuates o la nuez de la india. También hay que tener cuidado con ciertos productos verduras de sombra porque estos pueden contener unos productos que se llaman lectinas, que también los contienen, lo que son los leguminosas y hay ciertas personas que son sensibles a estos alimentos y puede dispararles más el problema de la tiroides. Cuando estamos hablando de los productos de sombra vienen siendo lo que es la papa, la cebolla, la berenjena, el tomate y los picantes principalmente. Y cuando estamos hablando de las leguminosas, pues bueno, siendo los frijoles, los lentejas, los garbanzos, los chícharos, ejotes, todos esos que pertenecen a ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Lo que yo les recomiendo es vamos a atenderlos de una manera integral en donde vamos a atender esos aspectos físicos, esos aspectos químicos, nutricionales o desintoxicación y atender los aspectos emocionales. Muchas gracias por su atención. Aquí me despido, no sin antes recordarles que nos den like, se suscriban, compartan nuestros vídeos y activen la campanita para los próximos vídeos. Muchas gracias. 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 Gracias.